Música 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 Si, siempre me molestan que les cante una rancherita o es que si mi papá puede cantar muy bien, pero no. Yo empecé a donde uno debe empezar, en karts. En karts es la mejor práctica y la mejor forma de aprender a cómo manejar y controlar y la teoría de carreras. Me fascina, hay muchos contactos, la adrenalina siempre está muy alta. Rally Cross es mitad tierra, mitad asfalto y siempre hay disciplinas diferentes de un salto. Yo soy lingo colombiano y latinoamericano corriendo en las series, en la mundial y en la de Estados Unidos. Tienes que tener todo el paquete para ser un buen piloto y descartarte en la serie. Yo la única vez que tengo nervios es cuando ya estoy adentro del carro, con el radio, con el casco, todo ya listo para poder salir. No más la mejor, ella siempre me está apoyando, aunque se preocupa mucho. Pero es como mi fan número uno. A todas las carreras viaja mi hermano David, mi hermano mayor, y él es el que maneja todo para mí. Porque a él también le nace esa pasión de los carros, entonces los dos estamos viviendo como el mismo sueño. Para ser un piloto uno necesita muchas cosas, no solamente saber manejar un carro. Hay que tener un estado físico y pues el estado físico no lo tengo yo. El factor económico ha sido difícil, pero es ahí donde viene la constancia y el apoyo familiar. A mí me ha tocado ser el que maneja el camión hasta el hermano. De esta temporada mi frustración más grande tuvo que haber sido en Nueva York. Estuvimos muy rápidos, pero desafortunadamente en la última sesión de la práctica se nos estalló el motor y no pudimos hacer nada, no pude correr ese día. Han habido errores que yo he cometido y él ha perdido carreras por un error mío. Es un poco fuerte y he llegado a llorar yo solo por un error que yo cometí, pudiéndole estar en un primer lugar, un segundo lugar. Eso es lo que es las carreras y pues uno aprende de eso y ya va adelante. Tengo que agradecer a todo el equipo que me apoyó. Tengo muy buen respaldo y pues también que tengo el talento, el colombiano. Subí al podio tres veces, muy chévere. Amarrarme en la bandera de Colombia y representar a Colombia es algo que no todo el mundo puede hacer, entonces me siento muy feliz por hacer eso. Muy aburrida sería mi vida sin RallyCross. He estado pensando mucho en eso, como he llegado aquí y pues no todo el mundo lo puede hacer y por eso también soy muy agradecido. Hola, me llamo Alejandro Fernández, piloto profesional de RallyCross y entré al juego con Claro Sports Colombia. ¡Gracias!